Las próximas imágenes las presentamos desde el Jardín Huellitas, que estuvieron de festejos. El pasado 2 de diciembre, el Jardín Huellitas cumplió 5 años y estas son algunas imágenes de su festejo con sus pequeños protagonistas, esos que algunos días te hacen reír con sus ocurrencias y otros emocionar con sus avances diarios. Lo cierto es que el ciclo lectivo 2016 está llegando a su fin y mientras disfruta de estas imágenes, le contamos que la fiesta de cierre de este año se realizará el 18 de diciembre en el Club Alvear y todos sus alumnos, junto a sus seños, nos contarán de manera tierna y simpática una historia que se desarrolla abajo del mar. Un espectáculo abierto a la comunidad, especialmente a los padres que les interese conocer la modalidad de trabajo del Jardincito. Hoy le contamos que están abiertas las inscripciones para el 2017, siendo los destinatarios bebés desde los 6 meses, niños de 1, 2 y 3 años, que son acompañados por docentes de nivel inicial y estimuladoras tempranas en este maravilloso camino de crecer y aprender con amor. Los cupos son limitados, la atención muy personalizada y la enseñanza incluye inglés, expresión corporal y una linda propuesta de talleres artísticos. En La Rioja, 1177, Jardín Huellitas, dejando huellas en el corazón de los más chiquitos.